Te quiero amorcito Te quiero amorcito Lo mejor es para ti Te quiero amorcito Lo mejor es para ti Young love Is driving me insane Young love Every time I hear you call my name Young love Tonight I need your love Tonight I need your love Hey! 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 Love Follows me Wherever I go Love Follows me ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!